Colegas, vamos a ver el complemento directo, elemento que concreta el significado del verbo, pero no el inconfundible. Katia come tarta, tarta, directo. Vamos a uno más chungo. Katia quiere a su hermano. ¿Su hermano es el destinatario? Entonces sería complemento indirecto. Vamos a ver. ¿Katia quiere algo para su hermano? No, su hermano es lo que quiere, así que es directo. El complemento directo de persona es lioso. Vamos a pronominalizarlo. Hola, señor Bing. Le quiero. Que sea quien sea, deja de llamarme. No, el leísmo es impropio. Es lo quiero, la quiero, a los demás no los quiero, tanto mimo a mi mamá. La mimo, recoge a las nietas, las recoge, necesito a mis amigos, no les necesito, los necesito. Y eso es todo por hoy.